esta licencia de construcción que a todas luces no cumple los parámetros del plan maestro y responsabilizó a las comisiones técnicas que dieron y ampliaron la licencia en su momento. No hemos podido ingresar a la obra porque estaba cerrada, supuestamente no están trabajando, pero desde las viviendas adyacentes hemos apreciado la enormidad de esta mole de cemento y hierro. Pero, lamentablemente, revisando los archivos, nos damos con la sorpresa de que todo esto tiene licencia. Es decir, una licencia del 2010, que aquí lo tengo, y otra del 2014, que amplía la licencia del 2010, y del 2014, del 29 de diciembre del 2014, es decir, a tres días de hacernos cargo de la nueva gestión. ¿Con qué urgencias? ¿Con qué prisas? No sabemos, pero aquí los responsables de todo esto son las comisiones calificadoras, que son nueve profesionales de diferentes instituciones, de las cuales una es de la municipalidad que preside, que es el gerente del centro histórico, y los demás son tres del colegio de ingenieros, dos del colegio de arquitectos, uno del INDESI, y dos de la dirección de cultura. Además, informó que hasta el 29 de diciembre la municipalidad podrá suspender la licencia. Sin embargo, pese a estar con el tiempo en contra, se debe hacer un buen análisis legal, de tal forma que cuando se hagan las denuncias y emitan sanciones, no se caiga en abuso de autoridad. La primera licencia permitía una construcción más benigna, en el sentido de que tenían que respetar la ladera, y entonces se tenían que hacer habitaciones de dos pisos, como en Andenería. Pero al verse desmoronada esa colina, pero desmoronada, no sé si de manera natural o de manera provocada, presentan un nuevo proyecto, que es la ampliación de la licencia, y donde se acepta, a manera de muro de contención, un edificio de siete pisos más dos sótanos. Increíble. Las licencias de construcción tienen vigencia tres años, efectivamente, pero cualquier oposición o nulidad, solamente se puede hacer valer durante el primer año. Quiere decir que hasta el 29 de diciembre del 2015, la municipalidad tendría la posibilidad de anular esta licencia, de manera que se sustenta la continuidad de la construcción. Estamos a tiempo. Lo va a hacer, estamos a tiempo, alcalde. Estamos evaluando la parte técnica como la parte legal, para no cometer abuso de autoridad. La Comisión Técnica La Comisión Técnica que ha sido integrada por, no solamente representantes de... La Comisión Técnica La Comisión Técnica